¡Hola! Porque hoy estamos en el programa con todas las reinas de reinas y todo el blanco. Pureza. Hola, Luigi Bello. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Tú siempre presente en todos nuestros eventos, nuestras presentaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Feliz. Estamos casi al final, ¿no? Casi al final. No voy a decir por fin porque me da pena, de verdad, les voy a extrañar a todos. Pero feliz, feliz de que poco a poco se va a concluir ya todo y vamos a ver un desenlace final, ¿no? Claro, pero ahí va a... Nosotros les vamos a ir a las 7. ¿7? Para que lleguen 7 y media, pero no responden. ¿Quiénes faltan? Pamela y... Dilab. Dilab. Ahí están. Pamela, mira, mira. Matrimonio pasivo. Es lo que te iba a decir. Qué lindo. Qué bonito. Qué bonito. Te miran mis perros todos... Todo con culca. Pasivo, eran muy pasivo. Estos pelitos. Quería ir a los salarios. Gracias a ti. Gracias a ti. Pero no, no. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. ¿Cómo vas a salir? ¿Cómo vas a salir? ¿Cómo vas a salir? Feliz. Estoy tomando mi tecito. ¿Cómo quiera? Tranquila. Estoy un poquito mal de la garganta, pero estoy contenta porque me van a presentar hoy día. Parecemos damas. ¡Danny! Yo parejo la novia. No. No. No, no. Mira. ¿Cómo estás? Ya lista. Esperando para salir. ¿Cómo vas a salir? Super lista está. Listo. ¿Qué veo? No. De todo lo que te has. Bueno. Te quedo. Te quedo. Te quedo. No voy a cansar porque como no te voy a dejar. Bien, tranquila. ¿Cuántas hay? Dos, cuatro, seis, ocho, ocho. ¿Te gusta mi look? Una cebollita. Una cebollita. Una vez. ¿Quién falta? Tienes que faltas. Tienes que faltas. Como que te descuadra. Necesitas empezar más allá. Solo te quedas. Me gusta más así. Que a mí me encantó. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Una novia. ¿Una qué? Una novia. Ya. Pero está lindo, ¿no? Hola. Y mis damas. Algún día les entrevimos. No. Pero bueno. Están todas bien bonitas. Ya vamos a salir muy pronto en Andrés Hurtado con Miquel y Jessy. Y ya van a ver nuestros grupos completos. Una noche bella nos espera. Hola. Súper bien. Contenta. Feliz. A punto de seguir. Es algo. En la recta final. En la recta final. Exactamente. Ya no falta absolutamente nada. Nada, nada. Para la noche final. Estamos muy contentas. Todas. Dando lo mejor de nosotras. Están muy contentas. A ver. Ya. 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 Hola. ¿Cómo estás? Luigi. Muy bien. Contenta. Bien. Contenta. Ya. Con ansias que sea la recta final. Bueno. Ya hemos venido. Porque tenemos. Bueno. Todas las chicas nos van a presentar. En el programa de Andrés Hurtado. Así que todas estamos de blanco. Súper lindas de vestido. Nos hemos estado sonando rey. Muy contentas. Hola. ¿Te hacemos angelitos? Tranquila. Emocionada. Feliz. Porque. Pues. Ya estamos en una semanita. De la fina. Cada vez. De. 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 Una semana exacta. Bueno, una semana al día, pero ya no es nada. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien, chévere. ¿Cómo te sientes? Estoy tranquila, feliz. Bueno, y un poco triste. Es como que sentimientos encontrados porque estamos en la recta final y voy a dejar de convivir casi con estas chicas y son hermosas todas. Así que nada, emocionada también por el domingo y esperando lo mejor. ¿Dónde vas, Carlita? No vete las cañas. ¿A dónde? A ver, a la cima. Vamos. Lima Este, Lima Oeste, Callao. Tien Lima Este, Lima Este, Lima Este Perú, Lima Oeste, Lima Centro, Lima Oeste. Ahí está. No sé qué es el lado de mi cabello con la ropa se adelanta. Todos van a tener que poner esto hacia adelante porque acá le van a poner el lado. ¿Cómo te va, Diana? Sí, sí, lo he extrañado, lo he extrañado y después de una semana sin verte. ¿Me atrayaste? La verdad es que un poquito nomás, un poquito, nada más. ¿Cómo te sientes ya casi la recta final del concurso Reino del Reino? Ansiosa, soy muy ansiosa de que ya llegue el día, de verdad. Yo creo que quiero sentir de una vez toda la adrenalina que se siente nuevamente estar en el cenario. Disfrutar de salir en vivo nuevamente para el certamen. De vivir toda la euforia que se vive en el backstage durante el concurso. Pero también con una pena grande porque después de esto es como que va a ser un poco difícil que nos volvamos a ver con las chicas, porque ya cada uno va a tomar un camino. Pero igual yo creo que por ahí vamos a coordinar para verlos. Porque si yo me hubiera bronceado, deja de estar ahí. De aquí a la moda. 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 ¿Quién te pido? Acá ni hoy no hay un aniversario. Ah, feliz aniversario. Sí, me tengo que venir a trabajar. El vestido, soy. El vestido. ¿Cuántas chicas te faltan? Ah, son como mil, creo. Como mil. Como mil. Como diez nomás. ¿Luti saca? No, no era. ¿Luti? Ya no, no, tranquila. ¿Y Luti? No, no, que tienen que estar en esta orden. Y tienen que ir por atrás. Y con los tacos. Vamos, chicas. Ya al programa con Andrés. Estamos en la recta final. Una semana sabremos quiénes son nuestros reyes. Ya, Pamela, vamos. Te lo empiezo. Vamos aquí, camina al set. Para que se encuentran a mis candidatas a la reina de reina. ¿Van a tener una boda? ¿Una boda? ¿Estamos buscando a Rachel? ¡Va! Estamos en la segunda de reina. Aquí está. Rápido. Estamos en la segunda de reina. Estamos en la segunda de reina. ¿Y viene Jessica? ¿Vuelta por ahí? Sí. Feliz, bienvenida, bienvenida, reinas, bienvenidas. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy aquí? El día de hoy, el país entero va a conocer todo sobre Mister 2019, reina de reinas. Andrés, es 40 segundos. Vamos, vamos, 40 segundos chicos. Esta la mierda acá. ¿Dónde está? Este es de izquierda. Apoya, apoya. Apoya, apoya. Eso no, el otro. Ya no importa que lo pongas, loco no, que lo compense. Que lo compense. Que lo compense. ¿Estamos aquí? Ya. ¿No puede? ¿No puede? El Max está ahí de mis perros. ¿Tenés un voto por favor? ¡Jéssica Newton! ¡Capito! El C, sonista de la DUR, el Ogancia y clase con la espectacular ¡Jéssica Newton! ¡Gol! Presentamos a las candidatas al Miss Perú, Reina de Reina 2019, candidata número uno, Samantha Patagano Cortegana. ¡Gol! 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 ¡Dese De esa manera hemos conocido a las diez candidatas que el Próximo Domingo estarán compitiendo por el máximo senc monk de la belleza! In Perú 2019... Reina de Reina! Todo el Perú, hermosa, regia y encantadora, Jessica Newton. Clap your hands, man. Clap your hands, man. Wow, tremendo dolor por el que se le distingue a nuestro al resultado. Tremendo dolor, parte de la religiosa en el Perú. Gracias, Jessica Newton. Por favor, Jessica, por lo siento. ¿Cómo se siente? Emocionada, contenta, ilusionada, respaldada, cuidada, feliz. Gracias, Jessica. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿La diña nace al final del programa? ¿Le pégate? No. ¿Le pégate? ¡Suscríbete al canal! De las reinas con ella Esto le regaló Jessica Newton Esto es parte de la historia Esto es la historia del país, imagínate Es un pedazo de la corona El único hombre que recibe un pedazo de la corona ¿Sí? Es histórico Es el único hombre que le han dado un pedazo de la corona Y para mí, ya te imaginas Ya la sorprenderé ¿Dónde la voy a poner? Para el resto de mi vida Porque esto es parte de la historia Los voy a sorprender Así que estoy feliz Jessica es una mamá Una mamá loca Una mamá loca Que siempre está como mamá Así como la gallina cuida Los pollitos es ella La mamá protectora También carajea fuerte Yo les voy a contar muchas historias De Jessica entre telones Lo más importante que es chamba 20 horas diarias No saben Ya les cuento 3, 2 Aladito Decirme a Jessica Nieto A todas las reinas A todas las damas Usted no se puede perder Transmitido por Latina Televisión El próximo domingo Una de ellas Llevará en alto En nombre del país Con la corona de Mi Perú Reina la reina Un abrazo ¡Llevará! ¡Llevará! Y vean El próximo domingo ¡Llevará! 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 Uno da, uno da, uno da, uno da ¡Llevará! 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 es el inicio de todo es el inicio créanme lo que es el inicio yo mis reinitas serían si algún consejo ya ha visto que me he juntado con las reinas no he escuchado desde yo coach he hablado con una por una no tengan miedo ustedes tienen que llevar al mundo, al país ustedes van a ser las embajadoras siempre vengan el sábado con la mañana cambió las 10 por ella me viene lista y con color no, está ahí con la personalidad arrolladora bueno, de aquí ya empezar a entrar a Gran Maracaná a los ensayos esperar a los invitados internacionales al cantante, al animador y disfrutar cada momento porque estos son los momentos que quedan en mi corazón cada uno de estos ratitos que pasamos camino a la corona son los que finalmente quedan grabados y ahora Baby Mini Universe bien, ya acabamos este programa lindo con Andrés Zurtado estoy aquí con las bellas reina de reinas y los quiero invitar este 20 de octubre a partir de las 6 y media de la tarde por la reina reina de reinas ya, terminamos gracias, gracias los sientes por la reina de reinas y los quiero invitar este 20 de octubre por la reina de reinas el reina de reinas gracias 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 Chau.